Recuerdo la casa de campo de la familia Otois, en un pueblito de Bélgica. El espeso jardín contaba con un pequeño sendero, lleno de recovecos, que el profesor Gilbert Otois llamaba el camino de los filósofos. Le gustaba bromear y decía que pasear por allí lo inspiraba. Pero me pregunto si, además de demostrar el buen humor de Otois, su comentario tenía algo de verdad. ¿No podría ser ese el lugar ideal para que el pensamiento, las acciones y la vida entren en comunión? ¿Acaso no es esta una perfecta metáfora de la bioética? Es vicepresidente de la Asociación de Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa desde el año 2002, miembro del Grupo Publicitario de Estudios sobre Utopías, San Luis, Estados Unidos. Su formación universitaria la realizó en la Universidad Libre de Bruselas, licenciatura en Filología Romana, licenciatura en Filosofía y doctorado en Filosofía 1977. Los énfasis de sus investigaciones se orientaron inicialmente a la filosofía del lenguaje y posteriormente se centraron en la filosofía de las ciencias y las técnicas, la bioética y el post-transhumanismo. En el año 1996, durante un Congreso Mundial de Bioética en Buenos Aires, ocurrió el primer encuentro de dos pioneros de la bioética, Gilbert Otois y Jaime Escobar Triana. Fue un encuentro tal vez fugaz, pero que marcaría el inicio de una profunda y sincera amistad, así como de un trabajo conjunto, solidario y cooperativo, con el fin de construir desde y en orillas diferentes una perspectiva bioética. En 1997, el doctor Escobar Triana invitó al profesor Gilbert Otois a venir por primera vez a Colombia como ponente en el Seminario Internacional de Bioética de la Universidad del Bosque con la Conferencia Bioética y Derechos Humanos. Desde entonces, asistió cada dos años sin interrupción. Sus últimas visitas fueron seguidas en 2017 y 2018. Se maravillaba con los enormes contrastes de nuestro paisaje, reflejo de la coexistencia de aspectos premodernos, modernos y postmodernos. El transhumanismo originalmente fue definido como un humanismo evolucionario por Julian Oxley. Julian Oxley fue el primer director general de la UNESCO en 1946. Hoy, queremos celebrar al profesor Gilbert Otois en toda su profundidad y grandeza. Para quienes lo conocimos, Otois fue un profesor que dejó muchas enseñanzas, incluso en lo personal. Una de sus cualidades más admirables era el altruismo con el que compartía su conocimiento y también su humanidad. Por esta razón, pienso que el camino de filósofos por el que paseaba mi entrañable amigo no debería ser únicamente una metáfora de nuestra práctica, sino también una invitación a avanzar, a explorar nuevas posibilidades, a disfrutar el presente y a ver el futuro contingente con esperanza. Texto de Chantal Aristiza Abaltobler